En medio del escándalo más grande de su vida, Gabriel Soto e Irina Baeva nos sorprenden con una noticia que la verdad desde hace muchísimo tiempo estábamos esperando, pero en esta ocasión no sabemos si lo hicieron simplemente para apaciguar los humos o porque quizás venga alguien en camino. Si quieres enterarte de qué estoy hablando, te lo cuento todo el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, a Geraldine Bazin le toca tragar amargo en esta ocasión y ver cumplirse uno de sus peores sueños que se hará realidad dentro de muy poco tiempo. A que no me adivinan, se nos casan, se nos casan Irina Baeva y Gabriel Soto. Lo inimaginable y lo que ellos negaron por muchísimo tiempo diciendo que no estaban preparados, que para esas cosas había que esperar y que únicamente estaban comprometidos en cuerpo, alma y mente. De lo contrario, pues no habría boda, no habría vestido blanco ni nada por el estilo. Sin embargo, mis amores, estos dos sí lo tenían bastante guardaditos porque les cuento que la noticia no es de esta semana, no es de este 2021. De hecho, esto viene desde hace muchísimo tiempo porque los muchachos se comprometieron el 25 de octubre del 2020, justamente en el momento que Irina Baeva regresaba de Nueva York, donde presuntamente aprendió pues nuevos idiomas, se hizo como un poco más experta en eso de la moda, pero lamentablemente de mentalidad, mis amores, ella siempre sigue igual. A mí me gustaría saber, antes de continuar con esta noticia, pues si ustedes son de los que aborrecen a Irina Baeva o quizás la aman, porque esta mujer pues tiene ambos equipos dentro de México, simplemente que uno es más grande que el otro. Sin embargo, pues aquí les va esta exclusiva. Gabriel Soto y Irina Baeva pues se jugaron la misma carta que en el momento que se pusieron pues su noviazgo en el 2019 y le vendieron la exclusiva nada más y nada menos a la revista Hola, quien ya conocía pues toda la historia de este par de tórtolos. De hecho, pues dentro de esta revista encontramos la descripción de cómo fue ese momento de ensueños para Irina Baeva. Todo comenzó pues con un caminito lleno de conchas de mar, también habían pétalos de rosas y por supuesto en este tipo de ocasiones las velas no pueden faltar. Este caminito pues guiaba justamente a una mesa donde iba a ser la protagonista de una noche tan espectacular, de una noche tan hermosa como era ese compromiso. De hecho, pues en la noche del 25 de octubre del 2020, Gabriel Soto también se pasó de romántico y aquí les digo, se ganó un máster este hombre porque había un árbol, el cual pues decoró con luces blancas para que combinara con un letrero grandísimo que decía la palabra amor en inglés, lo que es love. Y bueno amigos, aquí Gabriel Soto le puso el anillo a Irina Baeva. En sus redes sociales ya salieron las noticias, ya salieron las fotografías donde se le ve pues a Irina Baeva mostrando el anillito, ese diamantito que la verdad quizás no sea tan caro porque Gabriel Soto está a punto de quedar en la quiebra y eso es algo que te venimos contando desde hace muchísimo tiempo. En la descripción de cada imagen, pues en el caso de Gabriel Soto dice, ella me dijo que sí y pues en la fotografía de Irina Baeva dice, yo dije que sí. Realmente le deseamos lo mejor del mundo a Irina Baeva porque lo va a necesitar, sobre todo teniendo un marido como Gabriel Soto, este hombre que es un Don Juan y pues después de tanto tiempo de haber terminado con Geraldine Bazán, se siguen descubriendo infidelidades de las cuales él le hizo en aquel momento y pues con otras mujeres que no era precisamente Irina Baeva. De hecho recordemos que hace muy poco tiempo salió un videíto triple X de Gabriel Soto y pues se ve como bastante reciente a pesar de que él lo niegue y pues quizás también le puso el cuerno a Irina Baeva. A pesar de que esto fue todo un escándalo, pues Irina Baeva dice que ella apoya y pues actualmente Gabriel Soto dice que en cada momento que pasa con Irina Baeva pues ese amor los une muchísimo más y pues agarra como que más fuerza la cosa. De hecho pues diciembre del 2020 para empezar el año nuevo con las mejores vibras se fueron nada más y nada menos a la casa lujosa que tiene Gabriel Soto en Cancún y aquí no nos percatamos pero Irina Baeva ya tenía el anillo bien grandote y que lo estaba mostrando a todo el mundo. Mi pregunta más grande en todo este tema es que dirá Geraldine Bazán. Recordemos que Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaron o mejor dicho se divorciaron justamente en octubre del 2018 pero la relación que Gabriel Soto venía teniendo con Irina Baeva pues abarcaba al menos desde el 2017 y pues quedaron como escondidos durante todo este tiempo pero en el 2019 en marzo específicamente fue cuando ellos vendieron la exclusiva de que ya eran novios y pues aquí le hirvió la sangre a Geraldine Bazán. Si eso fue en aquel momento imagínense ahora que legalmente se convertirá en la madrastra de Elisa y Melisa. Leo sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Glows.